Hola a todos y a todas, soy Ciroda y aquí estamos continuando con el Let's Play de Dandelion En el episodio anterior tuvimos una escena bastante triste, pero una vez bastante importante Entre Jihoon y Jihei, donde Jihoon decidió dejar ir definitivamente Jihei No sé si nos explicará más la razón por la que Jihoon se siente culpable por lo que pasó con Jihei Porque no recuerdo sinceramente si eso salió en la ruta de Jihei con tanto detalle Y me ha dado mucha pereza volver a ver los vídeos, pero bueno Total que Jihei ya no está, y Jihoon está intentando volverse más independiente cada día Supongo que es una de las soluciones por la que en cierto momento la medicina de hacer el crecimiento le sienta fatal Porque claro, es como, no necesito una medicina, gracias Pero luego tuvimos para contrarrestar la tristeza a una escena súper adorable entre... Bueno, adorable entre comillas porque si lo piensas, es una... Acabamos de ver a los otros chicos del fuego darse cuenta de que han perdido y que sus sueños no se cumplirán Pero bueno, fue bastante divertida Creo que nos quedarán como máximo 12 episodios más No creo que lo terminemos aquí porque aún nos queda un poquito Todavía no ha salido el mago ni nada Pero creo eso, que vamos a terminar en el próximo episodio, la verdad Así que nada, como siempre pues cortaré y nos vemos cuando salga la primera escena Antes de seguir, empezar con la escena esta, estaba pensando que la relación entre Jihyan y Jihoon es increíblemente pura Que ya me lo imaginaba, pero es que me acabo de dar cuenta, no hemos tenido todavía ninguna escena de besos, o sea, ni nada, o sea Esto es como, no es del todo platónico, porque no lo es, pero es súper puro y súper bonito, me encanta Pero bueno, la respuesta siempre ha estado dentro de ti Solo es que te acabas de dar cuenta ahora Repitiéndome, repitiendo esas palabras para mi, Ismana, tómale el teléfono La respuesta estaba, ha estado dentro de mi todo este tiempo Incluso si mamá me odia por querer cambiar, todavía puedo vivir Sí, por fin vemos un poco sobre Jihyan y su madre Ya no... Mamá, soy yo Ya no soy una niña Lamento no haberte llamado recientemente Quería contarte algo Me gustaría contarte algo Mi vida en mi esencia es un gran decisión Esa es una decisión importante para mi futuro, aunque quizás digas que es la errónea Y aunque quizás tengas razón, todavía quiero intentarlo Me gustaría estudiar el arte cuando me gradué Puede escuchar la voz, el, 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 pero alta, o sea que estaba gritando Mi madre por el teléfono Mi 멋대로, 그렇게 나가, sal de ahí ¿Haggo하는 que, ¿mó? ¿Así que te opuestas de casa solo para hacer eso? ¿Qué mamá me gustó la misma vez? ¿Qué mamá te llamaste? Enonsumo, enonsumo, enonsumo O enonsumo, 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 enonsumo ¿80? ¿¡Misuel!? ¿Te das cuenta de todo lo que he invertido en ti? ¿Un... un preescolar privado, clase de discursos, clase de inglés? ¿Y me estás diciendo el qué? ¿Arte? Todavía duele escuchar esas palabras de mamá. Su palabra, enfadada, me atraviesa en el corazón como una espada. Pero yo... Supongo que fue un error de mi parte esperar algo de ti. ¿Pero, mi? ¿Para? Se empezó a formar una distancia entre las dos. Hombre, ya existía antes una distancia bastante grande, pero bueno. ¿Para, me has culpado a Papá por todo? ¿Para? ¿No estás loca? Ahora soy yo quien recibe mi vida. Incluso si tomo la decisión equivocada, ha sido mi decisión, no la de papá. No te preocupes. Yo siempre apoyaré tus decisiones. Para decir barra y corchete. No tengas miedo. Estaré bien. Ahora, no te preocupes. Ya no tienes que elegir por mí. Voy a llevar mi vida a partir de ahora. Nadie, nada empezará a menos que tome decisiones por mi cuenta. Así que mamá. ¿No puedes verme cometer errores y hacer lo que quiero? No pediré que me apoye como Jun. ¿Será suficiente solo con que me observe? Solo observarme, sin girar la cabeza hacia otro lado. Bueno, la espalda. Darme la espalda. Definitivamente he terminado contigo. Pero lo que estaba escuchando a través del teléfono iba en contra de mi deseo. Ya sabía que esto terminaría así. He visto lo suficiente con mamá para saber qué tipo de persona es. Ya sabía que no iba a darme una oportunidad. ¡Mamá! No tengo que seguir escuchando. De hecho, estoy aliviada. No me vuelvas a llamar nunca. Mi mamá me dio la espalda. Mi mamá me dio la espalda. Vive como quieras. Mamá me está dejando. Y ese fue el final de nuestra conversación. Es extraño. Pensé que una vez mi madre me dejase, el mundo se derrumbaría. Estaría terriblemente sola. Pero estoy bien. Jiuni me dio la palabra. Niuni tenía razón. No debería haber tenido miedo. Por primera vez sentí que de verdad podía... Y de permiso. Ser un adulto independiente. Me alegro mucho de Gillian. La verdad es que me da mucha pena que justo en las rutas que más me gustan... El desarrollo de Gillian no sea tanto. Porque claro, tenemos que centrar mucho en las historias del otro personaje. Pero no sé, está bastante bien y... Y no sé. Es que eso me da pena en las... En las rutas que más me gustan es cuando... No... Sale tanto, no sé. Porque a mí Gillian me gusta como protagonista. Es cierto que en ciertas rutas, en ciertas escenas... La forma en la que está escrita es bastante... Pero también es cosa de la ruta en general. Pero bueno. Voy a cortar otra vez y nos vemos cuando salga la siguiente escena. Que no sé muy bien qué será. A lo mejor hablaremos de... Nuestra madre con Gillian... No lo sé. Pero bueno, ahora nos vemos. Antes que nada, por fin me ha dado la opción... El corazoncito ese... De aliviar mi estrés. Justo cuando queda el que... Un mes o así para terminar el juego. Pero bueno. Y ha vuelto a la primavera. Ahora que lo pienso... El viernes no nos fue tan frío. Quizás fue por el calentamiento global. Deberíamos reducirlo casi invernadero. Ahora vamos a hablar del clima, del medio ambiente. Y sale aquí un anuncio de una compañía. Mirando el cielo azul... Dice eso. Porque sí, o sea... Y un hombre que estaba sentado a mi lado... Parpadeó. Pero mi sorpresa... Estaba bien. Mamá me dijo que no la volver a llamar. Pero por alguna razón... Me sentía extrañamente calmada. Me sentía extrañamente a mi vida. Por un rayon. ¿Ah? ¿Es verdad? No sé si se preocupa. No sé si se preocupa. No sé si se preocupa. Supongo que sí estoy un poco preocupada. Pero me siento como si él me hubiese convertido en un verdadero adulto independiente. Yo no escucho en silencio. Elegir convertirse en un adulto es un proceso... Solitario, supongo. ¿Te arrepientes? No. Yo he hecho los cambios muy tiempos. No, llevo mucho tiempo sin... O sea... Esperando a tomar mis decisiones. Me tomó cuatro años después de graduarme de la... Del instituto. Me tomó mucho tiempo contarle a mamá lo que realmente quería. Pensé que me volvería automáticamente una adulta cuando llegase a una cierta edad. Pero ahora sé que no es el caso. Pensé que me volvería una adulta tan pronto como me graduase del instituto. Pensé que vivir... Sí. Pensar que vivir sola significaría que era un adulto. Pero en realidad solo era una niña jugando a ser adulta. Volverse un adulto es completamente... Ser completamente independiente de tus padres. Decidir mi propio futuro. Todos tienen... Llevan una gran responsabilidad. Te envidio. Yo no me estaba mirando a los ojos. Aunque tenía los ojos cerrados. Yo también he estado posponiendo esa decisión. ¿Tú también? Y un cerró los ojos. Sí. Se ve súper maduro ahora en esta escena. Es un poco raro. Ahora que lo pienso, Yung dijo algo parecido antes. Eddie también conoce la respuesta. Solo le ha llevado tiempo a admitirla. Igual que a mí. ¿Con decisión se refiere a lo de dejar ir a Yige? Yige se ha ido de verdad. ¿Realmente Yung está bien? Desde fuera se ve bien. Pero... Tengo una pregunta. ¿Cuál es lo que pasó entre Yung y Yige? Porque Yung dijo que Yung nunca podría perdonarle. ¿De verdad Yung arruinó la felicidad de Yige? Yige dijo que no, pero... Sobre lo que dijiste cuando se fue Yige... Yung estaba llorando en ese momento. ¿Puedes decirme lo que pasó entre ustedes dos? Una vez usó su voz lentamente. Sí. Habló sin vacilar. Desde que nací solo he tenido personas amiciosas a mi alrededor. Todos 내가 차gue 왕이 될 거라고 믿었으니까. Porque todo el mundo creía que yo sería el próximo rey. ¿Creeían que sería el próximo rey debido a... ¿Desde que nació? ¿Por qué? En mi mundo existe una leyenda sobre un conejo de cabello de blanco puro y ojos rubí que nacería con el poder de la permunción. Así que la gente pensó eso por tu apariencia? Sí. En el lado de mí me dijo que yo era el rey. Muchos pueblos han sido mi lado. Así que la gente siempre hablaba de cómo sería un rey... Un rey genial. O sea, un buen rey. Muchos aristócratas lucharon para ser mis consejeros. Todos me lo agradecían a mí. Pero... Todos eran tan amables conmigo. Pero hasta el principio supe que solo eran hipócritas. Hipócritas. Si la gente alrededor de Gi-hun era... Amable. Hacía él solo porque esperaban que algún día se volviese el rey. Aunque todo el mundo había actuado de forma amistosa. Gi-hun sabía desde el principio que era toda una mentira. De haberse sentido terriblemente solo. Así que siempre eché de menos a mi madre. Cierto, dijo que su madre estaba en otra clase distinta. Nadie me vio por quien era, sino excepto mi madre. Y le apreciaba un montón por hacer eso. No puedo imaginar cómo te debes sentir al ser separada de tu madre desde que naciste. En el pasado, Gi-hun debe haber sido más solitario de lo que pensé. Y como si ella hubiese sabido lo que realmente necesitaba, envió a Eddie para cuidarme. Eddie realmente quería protegerme. Él sabía mejor que nadie lo que sentía a mi madre. Él no se capaz de estar al lado de alguien porque son de diferentes clases sociales. Pero la gente odiaba a Eddie. ¿Por el color de su cabello? Sí. Así que cuando tenía 10 años, le convertí en mi caballero. Todo el mundo estaba en contra. Pero al final, Eddie se convirtió en mi caballero. Y yo empecé a usar a Eddie. ¿Usarle? Sí. No quería verme envuelto con los aristócratas ruidosos. Así que usé a Eddie como mi escudo. Ah, ahora entiendo lo que Gi-hun había dicho antes. Que había usado a I.G. por su propio egoísmo. Eddie nunca les ha vencido mis órdenes. ¿Qué? ¿Por qué tiene que salir eso? ¿Principe, no vas a responder a la invitación? Todas dos. ¿Por qué? ¿Por qué, nosotros empezamos a irse a la … ¿Cuál es la gloria de la pelea? Todas las luchas de los poderes. Solo tengo 11 años. Eddie, ¿por qué todo el mundo cree que voy a ser el rey? Solo por el color de mis ojos y de mi pelo. Porque todos los reyes que han tenido el poder de la promulgación tuvieron la misma apariencia que tu, mi príncipe. Pero eso no significa que tendría ese poder. Si todo el mundo, si otro príncipe se da cuenta que tiene ese poder, todos me abandonarán. No me interesa ser el rey, Eddy, tú lo sabes. Lo sé, mi príncipe. Seguiré cualquier decisión que tomes. Entonces ve al baile en... en... o sea, en vez de que vaya yo. Y a la otra fiesta que ha organizado el duque. ¿Cómo deseas? Incluso si no soy el rey, estarás a mi lado, ¿verdad? Siempre estarás a mi lado, ¿verdad? Sí. Mientras no me abandones, siempre seré tu caballero. Eddy realmente se quedó a mi lado hasta el final. Hasta que le dejé ir. La puta y Jun sonaba tan triste. Y un día, Eddy cuenta de que tenía el poder. ¿Y entonces te eligieron oficialmente como el próximo rey? No. 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 Y... 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 Empezar a aprender más de Eddy. Me obsesioné con él. Sí, mi príncipe. Príncipe. Lo acabo de ver. Acabo de ver. ¿Príncipe del Poder? ¡Tengo miedo! ¡Miedo! ¡Miedo! ¿Todo el mundo empezará ahora a luchar para que acabe el trono? ¿Eddie? ¿Cómo puedo volverme al rey? ¿Esto no está bien? Debe haber algo mal. ¿Eddie? Por favor, no se lo digas a nadie. Es un secreto entre los dos. ¿Príncipe? ¿Eddie? Por favor, quédate conmigo. No me dejes. Quédate siempre a mi lado, ¿vale? No importa lo que pase, no me dejarás, ¿verdad? ¿Me protegerás, verdad? ¿Me protegerás, verdad? ¡Huí de todo! Y empecé a depender de Eddie para todo. Él era el único que conocía mi secreto, el único que me entendía, y un sonrío con tristeza. Si Eddie no estaba conmigo, siempre me sentía nervioso si Eddie no estaba conmigo. Cuando me crecía, los otros miembros de la familia real y los aristócratas empezaron a tener más interés en mí. Todos me esperaba el momento en el que descubrí ese, o sea, aparecese mi poder y recibí esos escenas de invitaciones a cada día a fiestas sociales. No quería ir a ninguna parte, tenía miedo porque todo el mundo era tan superficial. Así que envié a Eddie todos los lugares a los que había sido invitado. No me importaba saber, eh, o sea, no intenté averiguar cómo Eddie se debía haber sentido bailando con otras mujeres en mi lugar. ¿Cómo era un egoísta? Fui un estúpido. Había personas que no recibían a Eddie por su experiencia, pero Eddie nunca se quejó. Eddie hizo todo para protegerme. No sabía exactamente cuánto Jihé había sacrificado por Jihé, pero podía ver que Jihé estaba lleno de culpas. Y Eddie... Por primera vez se enamoró de una mujer. ¿Jihé se enamoró? No me lo puedo imaginar. Jihé no parecía la persona que se enamoraría. Jihé no sintió. A esa mujer no le importaba la apariencia de Eddie. De verdad la amaba. Eddie... ...que me gustó a ella. Y Eddie la amaba a ella. En la primera vez se ve a ella a ella. Me parecía que ella se enamoró a ella. Ella fue la primera persona que lo vio por quien realmente era, así que creo que es natural. ...que se había sentido traído hacia ella. Ella era amable. Más amable que... ...yo... ...que mi yo egoísta. Pero empecé a sentirme nervioso. Eddie se enamoró a ella. Porque sentí que Eddie no era mío. Entendí por qué Yun se había sentido así. Si la única persona que conoce mi secreto, la única persona que me protege, encontrase otra persona especial aparte de mí. Yo también me sentiría nerviosa. Yo también me sentiría nerviosa. Ya veo. ¡No! 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 La conociste gracias a mí. Se suponía que debía ser feliz y yo... Así que él se refería a esa mujer cuando dijo ella. Ah, sí. Vale. Esa frase en un flashback. Usé mi poder para ver el futuro de esa mujer. ¿Su futuro? Sabía que estaba mal. Pero me... Ay, ay, ay. Pero me sentía tan... Tenía tanto miedo de que Eddie me abandonase para estar con esa mujer, así que... Así que estaba tan nervioso. Pero su futuro fue completamente inesperado. Y un cerro en los ojos. ¿Inesperado? Es lo que vio. La mujer que Eddie vio amó por primera vez. La vi... La vi quitándose su vida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quitándose su vida? ¿Por qué haría eso? La familia de esa mujer no aprobaba a Eddie. Y... Y... Llena de desesperación. Ella... ¡Dios mío! Eso es terrible. Escuchar eso me rompió el corazón. No tenía ni idea de que Yihei tenía un pasado tan trágico. Nosotros sí, porque ya vimos su ruta, pero... Pero... Pero incluso después de ver eso, no se lo dije a nadie. No hice nada. El rostro de Yi no estaba lleno de culpa. Si se lo hubiese contado en adelante, ella quizás hubiese vivido. Yo solo pensaba en mí mismo. Que si ella desaparecía, Eddie sería mío. Y continuaría protegiéndome. Era tan egoísta. Entonces... Jihei que 사랑했던 여za... Entonces esa mujer a la que... Que Yihei amaba está... Y una sentió lentamente. Se ha ido? Y... Por primera vez vi a Eddie derrumbándose. Y ese derrumbó. Después de perder a la persona que amaba. Este es corazonador. Eddie... Eddie se culpó a sí mismo. Y dijo que... No había ninguna razón para que se fiese en ese mundo. Y dijo que ella debería haber muerto en su lugar. Se culpaba a sí mismo. Pero Eddie no puede morir mientras yo esté vivo. Así que Eddie continuó a mi lado. Se quedó sin ninguna queja. Es mi culpa que Eddie sea miserable. Jihei dejó de hablar y bajó la cabeza. Jihei sufría con culpa. Pero Jihei también. Jihei es la única persona... Con la que Jihei se pudo abrir. Y debido a esa fuerte unión hacia Jihei. Acabó haciendo daño a los demás. A los dos. Si Yun no hubiese visto el futuro de esa mujer. No se habría sentido tan culpable. Pero debido a que lo sabía. Ha sufrido todo este tiempo. Jihei entendió su obsesión con Jihei y le dejó de ir. Quiero que seas feliz. Lo digo en serio Eddie. Las palabras de Jihei a Jihei salieron del corazón de Jihei. De verdad aprecia Jihei. Extendí mis manos hacia Jihei. Que estaba temblando. No quería verle triste. Ya, perdón. Yo no sabía nada de esto cuando lo vi por primera vez. Solo pensé que no tenía ninguna pregunta. No tenía ninguna preocupación. Dado que siempre estaba... Mira... O sea... Como el otro mundo. Pero... Quería ser feliz a Eddie. No tenía ni idea. De que... Sentía tanto dolor por la culpa. Pero... No sabía que... No sabía que Eddie... Pero me di cuenta de que no puedo hacerle feliz. Porque Eddie es demasiado amable. Igui적인 내가... ...Eddie를 불angamente 만들어. Mi egoísmo... Converte... Hará que Eddie sea miserable. Charari. Deseo. La ropa se me estaba... Quedando empapada. Por las lágrimas de Igui. Eddie que 날 원망했으면 좋겠어. Desearía que Eddie... Me culpase a mí. Igui적이라고. Yo기라도 했으면 좋겠어. Que me llamase... Egovista. Y que me incluso me insultara. ¡Babogachi! ¡Babogachi! Yo no sé nada... ¡Ube! Ay, el pobre. Es tan estúpido. Él solo... Sabe cómo... Darse a los demás. ¿Por qué? Yung se está derrumbando enfrente de mí. Y es ella no está aquí. Pero Yung creció... Para convertirse en una persona maravillosa. Que... Eh... O sea... Ay... ¿Cómo es esa palabra? Es... La que piensa en los demás. Y es considerado... Que no me sale... Pero bueno. Juna... Es... Es... Pero... Es... Pero es extraño. Porque incluso así... Yo... Es... 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 Pensé que realmente estaba bien porque pretendía como si todo estuviese bien. Pero... No tenía ni idea. No llores, Yung. No tenía ni idea de que... Yung estaba triste. Ojalá pudiera... Eh... Consolarle. La pena de Yung... Incluso si fuera solo un poco... Ya no sé Yihaye... Pero quiero... Consolarle. No sé Jihei, pero me quedaré a tu lado Quizás nunca llegue a ser tan especial como Jihei, pero Lo menos que puedo hacer es aceptar a Jihoon Incluso durante los tiempos en los que esté vulnerable como ahora Justo como dijo Jihei, Jihoon acabará siendo un rey benevolente y amable Algún día conseguirá salir de este sentimiento de culpa Y se convertirá en un hombre con un gran carácter Por favor quédate a mi lado Aunque ahora esté llorando en mis brazos, Jihoon está y continuará Vale, me ha encantado esta escena, me encanta, es que en serio Me gusta mucho como han desarrollado esto porque Lo encuentro muy creíble lo que nos acaban de contar de Jihoon O sea, ese desarrollo que ha tenido desde que era pequeño Lo veo tan creíble y no sé, me gusta mucho como está Cómo decirlo, cómo lo han escrito y cómo lo han presentado Me parece que lo han hecho muy bien esta vez Y eso, ahora Creo que voy a continuar hasta ver la siguiente escena Porque posiblemente ahora veamos la escena del mago Así que al menos quiero quitarme esa encima para terminar la ruta En el episodio que viene Lo único que tengo un poco de miedo Que estaba pensando es que si hubiese un final malo de Jihoon Si a lo mejor fuese otro tipo de novela con otro tipo de mecánicas O de forma de contar las historias A lo mejor uno de los finales malos pudiera ser Que acabe obsesionándose también con Jihyang Y que se repitiese el pobre Jihoon Pero yo confío en que pueda crecer y pueda dejar de ser tan... O sea, de intentar depender de la gente que le quiere Como pasó con Jihyang Y espero que no pase con Jihyang Supongo que obviamente no pasará Pero supongo que podría ser una de las posibilidades Pero bueno, voy a dejarlo ya porque no quiero que quede tan largo este vídeo Pero aún así quiero ver la siguiente escena Así que ahora nos vemos Vale, perfecto Pero antes Quiero mencionar un par de cosas que ocurrieran durante este periodo En primer lugar que no Ni uno dio este peluchito súper mono Y también no dio este broche Que lo podemos usar y todo Que al parecer sí le iba a dar a Jihyang Pero al final No se lo dio Así que nos lo veamos nosotros Que me dio un poco de pena Pero otra cosa que quería mencionar Que me parece muy curioso Es lo que estaba diciendo antes Después de ver esa escena Que Existe la posibilidad de que Jihyang acabe como Jihyang Si Si Jihoon también se Queda muy dependiente de Jihyang Pero mismo lo mencionó O sea, dijo algo así como Estábamos hablando con las plantas Entonces dijo que las plantas estaban felices De que me dieras tu amor incondicional o algo así Y luego dijo Aunque pensando sobre Jihyang Supongo que el amor incondicional no es algo tan bueno Así que no sé Al menos me gusta que Jihyang se ha dado cuenta de que Oye Una cosa es que iran muchísimo a Jihyang Pero que también Que tienes que tener cuidado Para que no vuelva a pasar lo mismo Pero vale, seguimos Hola ¿Cómo estás? ¿Presрыв? Todavía tan merguloso Kao Como siempre siento ¿Tú el tiempo? ¿Las horas? No No Solo me has quedado No ¿Toda día te quedó un mes? Un mes Solo me ha quedado El ganador es tú Sí Felicidades, por fin tu sueño se cumplirá. Tu deseo es cumplir el deseo del caballero, ¿verdad? No sé si él conoce el deseo de G.H. pero entonces si esto se cumpliese la novia de G.H. volvería a la vida. Ah, justo. Eso es lo que desea, o sea. Pero caballero siempre estará feliz. Edi no estará feliz. Edi no estará feliz. No, es la persona que amaba volver a la vida. No, es un sueño hecho realidad, ¿verdad? Si vuelva tu mundo. ¿Podrá volver a enamorarse de ella otra vez? Qué romántico. Edi ya no puede amarla. Es un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad. Eso es interesante. Es un sueño hecho realidad. Realmente no sé lo que es que te hagan daño. Entonces, ¿por qué estás intentando cumplir un deseo que no harás feliz al caballero? No sé, al menos él será capaz de escapar de su culpa. Es un sueño hecho realidad. 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 Realmente estoy bastante sorprendido. No, pensé que tú ganarías el juego. O sea, ¿qué quieres que le haga? Yo te lo hago. Entonces, ¿cuál es? Tu un sueño hecho realidad. Es lo que tenemos que ver con los girees. Tengo que de un sueño y volver al continente verde con el caballero. ¿Y por qué te crees? ¿Hero que de ella te crees? ¿Qué es tu figura? ¿Puedo abandonarás a la heroína y te olas? Pues, como ves. ¿Qué es tu scenario? Así es como lo ves. Así es como ves De tus escenarios. Así vas a seguir mi escenario. Soy un participante, no puedo evitar seguirlo. ¿Qué pasará con la heroína cuando te vayas? Ella es fuerte, no es tan débil como para ir, para buscarte así. ¡Hombre! No sé, depende de cómo te vayas, porque en todas las otras rutas acaba llamándole. ¿Qué pasará con la heroína cuando te vayas? ¿Qué pasará con la heroína cuando te vayas? ¿Qué pasará con la heroína cuando te vayas? No importa lo que pase, ella no te vayas. Bueno, ella no me vayas. ¿Qué pasará con la heroína cuando te vayas? Entonces no tiene sentido creer este juego. ¿Qué pasará con la heroína cuando te vayas? ¿Qué pasará con la heroína cuando te vayas? Solo vas a tener que seguir el contrato y al final yo acabaré siendo el ganador. ¿Qué pasará con la heroína cuando te vayas? ¿Qué pasará con la heroína cuando te vayas? ¿Qué pasará con la heroína cuando te vayas? de ella para siempre. Yo por otra parte al menos tengo una oportunidad de conocerla que encontrame con ella. Ella no te buscará. Juanja님이 허풍을 떨주도 알고 그런 특기가 있는 줄은 전혀 몰랐는데요? Príncipe, así que ahora puedes hablar de nunca... no sabía que tuviera esa especialidad. Y yo nunca me rendiré con ella. ¿No te rendirás? Voy a llamarla mi reino. 이런 이런 황자님 설마 저만한 마력을 가진 술사가 그림 대륙에 있다고 생각하는 건 아니겠죠? Bueno, bueno, Príncipe Mi Príncipe Seguro es... Obviamente no crees que existe un mago más poderoso que yo. ¿Qué es posible con varios magos? 그런 고위 마법사를 여러 명이나 찾는 것 자체가 거의 불가능할 텐데요. Un mago de alta clase. No, no, no. Yo puedo encontrarlos. 그게 과연 왕자님 힘으로 가능한 일일지. 왕자님 총기가 많이 흐려지신 것 아닌가요? De verdad, eso te será posible? Mi Príncipe parece que tu cerebro no sabe muy bien. 권력이 필요하다면 얻으면 돼. Si es poder lo que necesito lo obtendré. 그렇군요. 확실히 국왕이 될 생각인가 보네요. Ya veo. Vas a ser el rey. 그녀는 내가 데려갈 거야. 당신 손 될 수 없어. Me la llevaré conmigo. Tú no puedes tenerla. 재미있는 이야기를 하시는군요. Eso... estás contando una historia divertida. 이럴 줄 알았으면 당신을 게임에 참여시키는 게 아니었는데... 당신이 게임에 참여하지 않으면 기사님 역시 끌어들일 수 없었기 때문에 어쩔 수 없는 선택이었죠. Pero no tenía otra opción. Ya que el caballero no hubiese participado si tú no lo hacías. 벌써 시간이 이렇게 되어버렸네요. Mirala ahora. 패배자들에게도 전할 말이 있어서요. También tengo que hablar con los perdedores. Ah, es que también habla con los otros perdedores. ¿Me preguntó qué le dice? 그럼, ¿cómo reaccionará ellos? Que tengas un tiempo maravilloso con heroína por lo que te queda de vez. Game de 결 maravilloso que lo que queda de la conclusión de este juego dependerá de heroína. Uuuu interesante. Pero vamos a dejarlo ya por aquí. La definición vamos a terminar el próximo video. Tengo muchísima ganas de ver el final y terminar este juego. Estoy súper emocionada. Aún nos quedaría la medio ruta final del mago, pero en serio, me encanta Gingon, me encanta esta ruta, me encanta esta historia, no sé, me gusta muchísimo. Y no sé, no sé qué añadir, porque estaría repitiendo lo mismo una y otra vez. Así que nada, vamos a dejarlo ya por aquí, en serio, no. Estoy intentándome grabar el episodio final hoy también, para no tener que esperar hasta la próxima ronda para ver cómo termina y a ver si lo hago. Pero bueno, vamos a dejarlo ya por aquí, de todas formas. Muchas gracias por ver, espero que os haya gustado, no olvides dejar un comentario o si quieres seguir viendo la serie. Adiós.